Muchas veces desde la Liga se nivela hacia abajo en varios aspectos y la realidad es que nos termina haciendo mal. Una cosa que recuerdo en este momento, o sea, la exigencia de la Liga del Sur en su momento era jugar, no poder iniciar el partido si no había un médico en la cancha y de hecho nosotros tuvimos una situación en el partido anterior y la realidad es que por ahí, por cercanía a algún amigo que está en el club y que nos da una mano, pero la realidad es que hay situaciones que hoy creo que se debería tener en cuenta no solo para el torneo federal, sino para el torneo local y eso hace que en definitiva todas las instituciones crezcamos a partir de eso. O sea, si bien nos encontramos con un problema cuando nos exigen un médico en la cancha o una ambulancia en la cancha, mientras no lo necesitamos no nos damos cuenta, pero cuando realmente suceden las cosas uno se encuentra un poco desorientado y sin saber qué rumbo tomar y cuando hay profesionales que están capacitados para eso las cosas son mucho más simples, mucho más sencillas y es como que fluye. Y genera tranquilidad. Y genera tranquilidad. Eso creo que debemos trabajar desde nuestra Liga para mejorar en esos aspectos y que de hecho estos torneos por algo, o sea, muchas veces, que se oye, nosotros el año pasado cuando arrancamos el torneo, con la incertidumbre de saber de qué se trataba y la verdad que fue una experiencia muy buena porque, bueno, todas estas cuestiones están en la mesa y las tenés que ocupar y darle solución. Y de hecho creo que cuando uno se propone las cosas se logran, lo que pasa es que necesitas un grupo de gente pensando en los objetivos que uno se va planteando a lo largo del año.